¿Quieres que te lleve a comer y si no, no te despido? No. ¿No? ¿Entonces prefieres perder el trabajo? No, pero no se me hace correcto que me invite a comer para no perderme el trabajo. Se me hace una tontería. A la gente le gustó mucho cómo despedí al albañil. Al por qué, amigo. El próximo lunes ya no vengas. Por qué, amigo. Y hoy voy a despedir más gente. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? Oye, ¿qué onda con estas ventanas, hermano? A ver, ¿qué es eso? Pues es el trabajo que estamos haciendo ahorita. A ver, ven, brother. ¿Y por qué están aquí afuera, hermano? Pues estaba pasando y dije, no, esto no puede estar aquí afuera. ¿Sabes quién soy, no? No, la verdad no. No, pues entonces, mira, no me voy a presentar. No, mejor así porque tengo que desinfectarme al rato. ¿Qué onda? ¿Dónde está el patrón aquí o qué? No, no está. No llega. No, pues para mí que se me hace que no sabes quién es el patrón, hermano. La neta no me gustó tu porte con el que andas trabajando aquí, brother. Pues es que esto es lo del trabajo. Como siempre vengo diario. ¿Ah, sí vienes diario? Sí. ¿O sabes quién es mi papá? ¿Quieres que le llame? Y para ver lo de tu porte, brother. Te digo, como tú quieras, hermano, porque siento que desde mañana... ¿No tienes whisky por ahí? No. No. ¿Nada de tomar? No. Qué bueno, era una prueba, hermano. No, la neta sí quería whisky tantito. Pero este... Yo digo que... Mira, me da mucha pena, hermano, pero yo creo que desde mañana ya no vienes, brother. ¿Pero por qué es? Pues por tu porte, hermano, te lo estoy diciendo, bro. Preferiría que mañana ya no vengas, brother. ¿Qué? ¿Dejas tu uniforme? ¿No tienes uniforme, verdad? No. No, pues desde mañana ya no vienes, hermano. A ver, los sobres, pues. Pues... A ver. Chale. Órale, pues. Entonces ya no nos vemos mañana, brother. ¿Va? Le dices... Le dices que yo vine. Porque ahorita tengo que ir a despedir a otra raza de aquí al lado. Chale. Pero bueno. Ahí estamos. Hasta luego, hermano. Sí. Oye, bro. Estamos haciendo un video allá. Sí. No te creas. No. No soy nada de aquí. Vale, cuídate. No te enojes. ¿Qué pasó, brother? Guácala, güey. Guácala, qué asco, güey. Hermanos. Hola, pups. Hola, hola. ¿Qué están haciendo? Comiendo, comiendo. El taquito, ¿verdad? Eso es todo, papá. Chale, chale. Perdón, es que al rato me voy a tener que desinfectar, pero... ¿No tienen desinfectante por ahí? Oigan. ¿Qué onda con esto? ¿Qué andan haciendo aquí? Vamos a quitarle a vender. Ah, caray. ¿Neta? Sí. ¿Saben de quién es este terreno? Es de mi papi. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Le pidieron permiso acaso? ¿Nada? Chale, brother. Creo que... Esa... ¿Y esta troca de quién es? ¿También de ustedes? Chale, brother. Creo que desde mañana ya no vienen ustedes, bro. Por favor. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque este es un terrenito de mi papi. Esto... Todo esto que ustedes ven, es de mi papi, brother. No, porque es de la... Parte de la calle, pues. No, brother. No, brother. O algo así. No, brother. Esto es de mi papi, bro. Hola. De... Bueno. Desde mañana ya no vienen, por favor. Bueno. Pues... Disculpa y mañana ya no estamos. ¿Seguro? A ver. Puedes pasar de nuevo y ya. ¿Y ustedes saben de quién es esta mueblería? También es de mi papi. ¿Ah, sí? Sí, también es de mi papi. No, no nos vayas a correr. Pues a eso vengo, brother. No, sí. A eso vengo, brother. Sí, bro. ¿No tienen algo de whisky o solo coca, brother? Es que ya se me acabó el whisky, bro. ¿Me puedo servir tantita coca? Eso es todo, hermano. Ahora por eso no lo voy a correr. Pero a ti sí te voy a correr, hermano. ¿Cómo puedes ver? Ahí está, mira. Ya estás. Tú puedes... Tú sí puedes seguir chambeando aquí. Ya estás. Pero... No. Desde que mañana ya no venga, por favor. No, pues lo despedimos. Órale, pues. Desde mañana ya no vengas, por favor. Pero neta, ya mañana ya no se pongan aquí, por favor. ¿Va? Ya estás. ¿Me lo jura? De acuerdo. Ok. Ahora pues. Ahí estamos. ¿Y en qué vas a chambear después? A ver en qué. Robando, matando. A ver. Pues nada más que no sea a mí, ¿verdad? O sea, mañana ya no te veo, brother. A ti sí, pero aquí ya no. Ahí estamos. Y gracias por la coca, brother. Guacala, güey. Me dio coca que... Puta madre, güey. Qué asco, güey. No mames, hermano. Aquí, brother. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, ¿usted ya conoce Blistex, nuestro producto para el cuidado y protección de sus labios? Oh, sí, sí, yo sé que estás haciendo esto. Este, nada más venía a decirte algo. Te estaba viendo, pasé por aquí. No sé si sepas quién soy. ¿No? Ok, al rato preguntas a tu gerente. Este, no me gustó la manera en que estás atendiendo a la gente. Y la verdad, vengo a dejarte ir. A ver si... ¿Podrías encontrar otro trabajo a partir de mañana? Aquí no venden whisky, ¿verdad? No. Es que ya se me acabó. No hay whisky aquí, entonces. Ok, entonces a partir de mañana no vengas, por favor. ¿Para quién estás trabajando, de todos ellos? Pues para el dueño. No, 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 el dueño es mi papá, entonces estás trabajando para mi papá, ¿verdad? Sí. Ah, ok, entonces, este, desde mañana ya vamos a dejar de necesitar tus servicios, por favor. Pero a mí no se me había avisado, no entiendo por... No te preocupes, ahorita cuando entres le dices, oye, ahorita vino tu hijo y me despidió y ya te va a decir mi papá. Ah, claro que sí, 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 es cierto, porque ahorita ya le voy a ir a avisar y dejas tu bata. Este, puedes, si quieres, me das tu número y te llevo a tu trabajo, pero primero un café, ¿cómo ves? O si aceptas ir a un café conmigo, no te despido. No. ¿No? O chale, entonces sí voy a necesitar tu bata, bueno, al rato ya que... Cuando termines tu turno. Pero se supone que me tiene que avisar quién me contrató. Por eso, pero yo soy su hijo. Ah, ¿te contrató otra persona o mi papá? Se supone que están trabajando para mi papá, no sé quién es tu papá. Sí, 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 al rato vas a saber, porque ahorita ya que pasemos le voy a decir. ¿Cuándo terminas tu turno? ¿En cuántas horas? Ahorita en dos horas. Dos horas, ok, ok, ok. ¿Vas a ir a comer? Sí. ¿Quieres que te llegue a comer y si no, no te despido? No. ¿No? ¿Entonces prefieres perder el trabajo? No, pero no se me hace correcto que me invite a comer para no perder mi trabajo. Se me hace una tontería. Creo que mi papá te va a decir lo mismo, si no te quieres ir, vamos a comer, y si te quieres ir, pues... Oye, discúlpame, mira, estoy haciendo un video. Perdóname. ¿Está bien si sale la reacción? Buenas, 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 buenas. ¿Qué están haciendo? Con permiso, con permiso. Disculpen, ¿saben quién soy? Yo soy el hijo de ahí. ¿Qué onda con el porte de ustedes? ¿Con el qué? Con el porte de ustedes. ¿Con el porte? ¿El porte? ¿Cómo se ven? Para que tenga una buena imagen. Pues el lugar, ¿verdad? Ajá. Y para la gente, para pues la raza que llegue a venir, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Qué onda? ¿Por qué están así con ese porte, hermanos? Paps. ¿Eres Paps? ¿Qué tal? Yo soy Kevin. ¿Cómo está? Mucho gusto. Este, un favor, por favor, desde mañana ya no vengan. No, estoy muy independiente de acá, de este lado. Ya venía a despedirlos, dije, bueno, estos... ¿Qué andan haciendo acá, dije? No, nosotros... Yo te voy a llevar a la niña. Estos son los trabajadores de mi papi, mejor que ya no vengan. Ah, sí. Sí, pues tienen mucha autoridad, pero de aquí para allá, pero de acá... De allá para... De ahí para... Para nada, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, como va. Sí, pues sí. Entonces, hasta luego. Cuídense. Se emputó, güey. Se emputó, güey. Oye, y aparte tenía un pinche putazo. Ya sí, güey. Y me dice... No te rías, güey. Ahora sí. ¿Qué te dijo? Le dije... Ah, es que había pensado que eran los empleados de mi papá, le dije. Y me dice, no, de allá para acá tienes autoridad, pero de acá para acá ya no. Y le dije, ah, no, ah, no, pues sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Oye, ¿no tienes desinfectante? Y me dice, no, allá en la oficina de tu papá. Me dio un putazote. Me dio un putazote, sí, güey. ¿Sí se escuchó? Sí, güey. Lo vengo a despedir. ¿De qué estás hablando? Vengo a despedirlo de su trabajo. O sea, ya para que no vuelva a trabajar conmigo. Por favor. Yo nunca he trabajado con el hijo. No, usted no sabe eso. Usted trabaja para mi papá. Eso sí es lo que pasa. Usted trabaja para mi papá. Tienes tu papá. Ay, como si no supiera, brother. ¿Qué hiciste hoy? ¿Tienes whisky? ¿Alguien que venda whisky por aquí? Es que ya se me acabó el pisto. Así como le dicen ustedes, el pisto. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hizo hoy, brother? Yo tengo que decirte lo que hice. ¿Por qué no? ¿Ah, no? ¿Por qué no? Pues yo soy tu patrón, brother. Mi patrón. ¿Yo soy su patrón? Yo soy solo mi patrón. Yo soy mi patrón. No me diga eso. Ya se hizo independiente de mí. No me diga. ¿Y quién la ha estado pagando? Yo se lo he estado pagando todo. Todo se lo he estado pagando yo, brother. Desde mañana ya no se presenta a trabajar, brother. Por favor. ¿Sí? ¿Me va a hacer caso? Ok. Me da mucho gusto que me haga caso. Despedido. Llegué y dígale, esposa. Mi amor, el patrón me despidió. Así. Graba a esos güeyes, güey. Graba a estos güeyes. ¿Qué andan haciendo aquí, güey? Otra vez los saludo, güey. Se la creyó ese vato, güey. ¿De qué haces a la broma, güey? Ando despidiendo a la raza, güey. De sus trabajos y se quedan. No mames, güey. ¿Sí se la creen, güey? ¿Quién sabe por qué, güey? Esa raza, güey. Terminamos el video. Estuvo de locos. Puta madre, güey. Oye, eh. Miren, esta ropa. Rich Marbert. Síganlos. Gracias por darme la ropa para el video. A Rich Marbert. Se la están rifando con la ropa. Suscríbanse al canal, amigos. Yo sé que les prometimos video más seguido. Yo sé que les prometimos. Así el pezón, güey. Así. Yo sé que les prometimos video más seguido. Pero es un relajo poder sacar las reacciones chingonas. Pero suscríbanse al canal. Denle like. Síganos en Instagram. Alex Ramblas. Watch out. Aquí aparecen. Nos vemos. ¿El qué? Siempre. Ya no quiero decir fechas, amigos. ¿Por qué? ¿Qué día, güey? Nos vemos pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto. En el 2019, 2020. Por ahí. Suscríbanse al canal. Les dejo el detrás de cámaras. Vayan a verlo. Está chingón también. Estoy haciendo vlogs diarios. Hay un video de exploración que también queremos que chequen. Vayan a checarlo. Nos vemos pronto. Suscríbanse, amigos. Nos vemos. ¡Tamadre! Ahí está.